La señorita Yasmín González es la nueva capacitadora del Infocentro de la Ciudad de Zamora. Esta mañana mantuvimos una entrevista y nos contó las actividades que viene realizando en el beneficio de la ciudadanía. Un espacio a la población zamorana mismo para que ocupe este espacio acerca de la introducción de las TIC. Y que son las TIC, son equipos de computación informáticos que nos ayudan a acceder a una tecnología, a tener servicios en línea como es el internet. Para los próximos días se realizaría un curso básico de computación, el cual se acoplaría a las necesidades de los interesados. Un proyecto para hacer una capacitación que se vendría a realizar a mediados de este mes. Estos cursos son completamente gratuitos. Empezamos primero con el módulo que es el conocimiento de la computadora. Este curso se lo podría dar a personas de distintas edades, niños, jóvenes, los que les interese conocer lo que es una computadora, algo básico. Los horarios todavía están por fijarse porque hay personas como vamos a dar a personas de distintas edades. Algunos estudian, algunos trabajan. Se podría dar, digamos un ejemplo, una hora diaria, sería cinco horas semanales. O de una vez un curso intensivo, como decir, los sábados, todo el mediodía. O como se acoplen ustedes. Ahí distribuimos bien el tiempo y yo puedo acceder el horario como ustedes quieran, como la población quiera. La capacitadora también nos comenta diversas actividades que realizan las personas adultas que se acercan a utilizar el Infocentro de la Ciudad de Zamora. Hacer servicios bancarios en línea, por decir, trámites del SRI. Todos esos servicios que brindamos otros gratuitos los pueden hacer en estas computadoras. Son 18 computadoras, incluida la principal. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.